¿Cuándo he venido a cobrar 10 moles de sequiel vos? Vos hacerme la segunda nomás, quedate tranquilo, si no te va a pasar nada ¿Estás ahí conmigo? Aquí vale, es medio peligroso pastor ¿Qué va a ser peligroso? Peligroso soy yo Peligroso soy yo cuando me enojo ¿Dónde estamos? El que anda con Cristo nunca anda solo, así que vamos Piola, estamos en el sequiel Entonces aquí Hay que ponerle la cara de malo nomás, pues compañero Camina como pío, sí, camina como pío ¿Cómo? Camina como pío, vino Vengo a cobrar acá una casita Dame la camioneta compañero ¿Aló? ¿Aló? ¿Diesmo? ¿Diesmo? Se hacen locos a veces, he venido tres veces y como que se hacen los que no están Hijo, su papito, vengo a cobrar el diezmo Su papito, el diezmo, que está al pendiente, llama a su papito Llama a su papito Llama a su papito Se está bañando Se está bañando Eso, para bañarse si tiene, pero para pagar el diezmo dile, sinvergüenza ese Oye, da la cara Anda ahí mandando a tu hijo, da la cara No, cierto, esto no se va a quedar así ¡Ey! Calzón Ya, vamos a ir a comprar el último diezmo, pero vos quedate acá Es que esta volar es más peligrosa, pues más brígida Mira, apunta para allá Ese lleva amarillo ¿Cachaste el lleva amarillo? Sí Ya, ese es del Tadeo Es traficante hijo Es traficante hijo Traficante, pero se cobra igual Ya, así que quédate hijo ¡Aló! Tadeo Tadeo Tadeo